Día dos y ya son varios los actores de las películas que además están por estrenarse como Barbie, que ya dejaron las giras de promoción debido a que con el primer minuto de este viernes se estalló la huelga de actores de Hollywood. Hoy varios de ellos llevaron sus reclamos hasta las puertas de las casas productoras. No hay un solo rodaje que pueda iniciar desde hoy, el día uno de la huelga que tiene paralizado a Hollywood. 160 mil actores sindicalizados que exigen certeza ante nuevas herramientas como el uso de la inteligencia artificial en las producciones. Y también piden un pago de regalías justo a las plataformas de streaming. Miles de actores llevaron sus reclamos a las oficinas de estudios como Netflix, Paramount y Warner Bros. Lo mismo en Los Ángeles que en Nueva York. En este primer día se vieron algunos rostros conocidos como Rosario Dawson, protagonista de una nueva serie de Disney que aún no se estrena, o Sean Astin, del Señor de los Anillos. Pero la cara de la protesta fue de nuevo Frank Recher, la niñera de los 90, quien dejó claro que la huelga no es para beneficiar a las grandes estrellas de Hollywood, sino para defender los derechos de los actores con papeles pequeños que ven amenazado su presente económico y el futuro de su profesión. Luces, cámara. Y tendrá que esperar porque no recibieron la respuesta que ellos esperaban. La primera respuesta que recibieron de estas casas productoras es que sus demandas son poco realistas y que es el peor momento debido a que la industria se está recuperando de las pérdidas generadas por esta pandemia. ¿Y qué pasa con las negociaciones? Pues están estancadas, porque aunque los actores dicen que ellos están dispuestos a regresar a la mesa en cualquier momento, no tienen hasta hoy una respuesta certera.